Buenos días, en efecto ha sido el primer discurso de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, un discurso muy largo, de una hora y media prácticamente, en que, como comentabas, ha avanzado esa reducción del 55% de emisiones de aquí a 2030, con el objetivo de que en 2050 Europa sea el primer continente climáticamente en neutro. Aún así, los detalles se los ha reservado porque será el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz Zimmermann, se ha encargado del Pacto Verde, quien dé todos los detalles mañana. Aún así, esta reducción del 55% es inferior a lo que pide la Eurocámara, que pide que sea más allá y sea del 60%. Aún así, von der Leyen cree que el 70% de los proyectos que, recordemos, se deben financiar en el proyecto, en el plan de reconstrucción de la Unión Europea, deben financiar proyectos que vayan en la lucha contra el cambio climático. También ha recordado que la pandemia nos ha hecho más frágiles, por eso ha avanzado esta construcción de esta agencia, parecida a la que ya existe en Estados Unidos, para depender menos de terceros países, especialmente porque, en medio de la pandemia, la Unión Europea prácticamente no tenía mascarillas. También ha apelado a los valores fundacionales de la Unión Europea, ha atacado a Polonia con sus leyes en que excluyen a la comunidad LGTBI. Dice que la Unión Europea se basa en sus valores fundamentales. También ha avanzado que quiere que haya una nueva propuesta para la reforma de asilo. La semana que viene presentará una nueva reforma para esta política de asilo, para que se acojan a más refugiados, pero eso sí, también quiere que haya un refuerzo de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Finalmente, también ha hablado de política exterior, ha hablado de Rusia, de su papel problemático en el conflicto en Bielorrusia, también sobre Estados Unidos y sobre China y su problemática relación. En definitiva, ha sido un discurso en que ha tocado muchos temas, pero sin apenas detalles.